Fernando, ¿de verdad eso es lo que te gustaría? ¿Que yo volviera con Arturo? No, papá, yo no quiero casarme todavía. ¿Y si Mariano te propusiera lo mismo? ¿Con él sí te casarías? No puedo hacerle eso, Martín. Eso no fue lo que te pregunté, hija. Pero lo que dijiste me responde algo que tú y yo ya sabíamos. Quieres a Martín. Lo extrañas y lo necesitas a tu lado. Pero no lo amas como para considerarlo el amor de tu vida. Así que, hija, déjalo ir. Tienes razón, papá. La verdad sería muy egoísta de mi parte buscar a Martín y pedirle que no se vaya de viaje cuando... cuando no lo quiero como él a mí. Martín es un muchacho excelente. Yo lo aprecio mucho y así se lo dije. Dicen que en toda relación siempre hay alguien que ama más. Pero yo sí creo que tiene que ser algo mutuo. Si no, nunca funciona. ¿Y tú? ¿Tú cómo vas con doña Juana? ¿Sigue sin querer salir contigo? Sí. Mientras no tenga el acta de divorcio, dice que solo me puede tratar como un amigo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tratarla como una amiga? No sé, Juana tiene otro pretendiente. Cudberto, el mariachi. ¿Tú no sabías? Papá, sí. Pero Juana nunca le ha hecho caso. ¿Estás segura? Hace tiempo Cudberto me pidió que le diera clases para hablar mejor, impresionarla. Porque a doña Juana a él no le interesa. Aún así, no me gusta nada que esté tan cerca de ella. Ay, papá. Pues entonces, no te alejes de Juana. Arturo es muy buena persona. Todos cometemos errores. Por eso creo que Teresa debería luchar por su matrimonio. Yo pienso que si hay amor de verdad, todo se puede arreglar. Ay, Aurorita. Mi hija está tan decepcionada que insiste en el divorcio. Y bueno, seguramente ya te contó que me habló de nuevo de Mariano. ¿En serio? Me dijo que después de lo vivido con el licenciado, se dio cuenta de que Mariano sí la ama de verdad. Y yo sé que así es. Entonces, Teresa está pensando en volver con él. Espérame tantito, Aurorita. Hola, doña Refugio. ¿Qué tal, Mariano? Qué gusto verte por aquí, Aurorita. Vine a saludar a la señora y a checarle su presión. Ah, sabe que yo lo haría con mucho gusto, pero como a su esposo no le gusta que yo venga, pues... En fin, estoy aquí porque... No, 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 Mariano. No tienes por qué dar explicaciones. Ya sé por qué vienes. Y yo me tengo que ir. Los dejo. Ahora, anoche estabas muy triste por lo de Martín. ¿Y sí o así? Pues no olvides que soy tu amigo y que estoy para lo que se te ofrezca. Gracias, Mariano. Me queda claro que tú y yo vamos a ser amigos siempre. Pero en esto no puedes ayudarme. Con menos que nadie. Con permiso. Gracias, Aurorita. Muchas gracias. Está bien, Amadeo. Lo espero aquí para que platiquemos sobre la contabilidad del despacho. Gracias. Adelante. El señor Fernando está aquí. ¿Ya le avisaste a Luisa? No, Teresa. Con quien quiero hablar es contigo. Con permiso. Adelante. Qué sorpresa, Fernando. Dime, ¿en qué puedo servirte? Me dijo Arturo que ya es un hecho que se van a divorciar. Así es. Aunque él me ha insistido para que lo perdone, pero yo no puedo, Fernando. No puedo. ¿Estás completamente segura? No tengo opción. Tú sabes que hubo una infidelidad de por medio. Es cierto. Lo sé. Y mira, no quiero disculpar a Arturo, pero estuvo muy mal lo que hizo. Solo vine a preguntarte si de verdad no hay posibilidad de que le des a Arturo otra oportunidad. ¿Por qué me lo preguntas, Fernando? Arturo es mi mejor amigo y sé que te quiere de verdad. Dime sinceramente, ¿qué pensarías tú de una mujer que vuelve con el hombre que le fue infiel? Que lo ama demasiado. No es verdad. Tú no verías a esa mujer igual. Si yo perdono a Arturo, ya no tendría el mismo valor ante cualquier hombre. No digas eso. Tú eres una mujer maravillosa y cualquier hombre se da cuenta de lo que vales, Teresa. Cualquiera menos Arturo. Lo que me hizo me afectó más de lo que me imaginaba. Me siento desvalorizada. Madre. Me dijo doña Lola que me estaba usted buscando. No era para nada urgente. Solo... Bueno, no sé si hago bien en hablarte de esto, pero creo que tienes derecho a saberlo. ¿Sí? ¿De qué se trata? Es sobre Teresa. Ella está pensando en divorciarse. Sí. Sí, lo sé, doña Refugio, pero le aseguro que el problema entre ella y su marido no lo ocasioné yo. No, no, no. Eso ya lo sé. Ariano, tú sabes cuánto te quiero y que siempre he creído que tú eres la felicidad de mi hija. Sí, doña Refugio, lo sé, pero eso fue en otro tiempo. ¿Cómo dices? ¿Que tú ya no la quieres? Bueno, pues... Lo que le quiero decir es que las cosas ya no son como antes y así como yo no tengo nada que ver en la separación de Teresa, tampoco creo que pueda volver con ella. Esto ha sido muy difícil, pero sé qué va a pasar. Teresa, yo creo que antes de divorciarse, Arturo y tú deben intentar algo más. No sé, buscar a alguien que los ayude porque no toman una terapia juntos. Fernando, ¿de verdad eso es lo que te gustaría? ¿Que yo volviera con Arturo? No se trata de lo que a mí me gustaría, sino de lo que debe ser. Arturo es tu esposo y ustedes se casaron muy enamorados. ¿Crees que puede encontrar a otro hombre que me valorara y me respetara siempre? Seguramente. Seguramente muchos se te acercarían con las mejores intenciones, pero la que tiene que tomar la decisión eres tú. Solo tú sabes qué tan enamorada te casaste. Y si ese amor es tan grande como para superar lo que les pasó. Todo el tiempo me pregunto lo mismo, Fernando. Anoche no dormí tratando de tomar la mejor decisión porque Arturo es un gran hombre y yo siempre lo admiré mucho y quiero lastimarlo.